Música Bueno Mari y Loli Que habéis sentido cuando habéis escuchado Muchos nervios, muchos nervios Teníamos muchas ganas por lo menos de dar un premio Y encima hacía el quinto Y el valle y el primero y hacía Y además una alegría muy grande Porque hay gente que porque era en azul No se lo quería llevar Y nosotros que es lo mismo El mismo sorteo El mismo premio todo Y había gente que la han rechazado Y al final hemos dado el gordo Mucha gente trabajadora por aquí todos los días Seguro que está súper repartido Que es lo que más nos alegra Y se hay acostumbrada ya a dar premios Hay mucha suerte aquí Y es verdad, gracias a Dios La verdad es que damos pellizquitos Lo que pasa es que el gordo ya Así que nos levanta para arriba el ánimo Todavía no sabéis cuántos décimos se han vendido Es muy complicado aún saberlo todavía Porque ha habido gente que vienen por un décimo Y hay gente que vienen por varios Y no lo sabemos porque he salido por la máquina He sacado el momento El gordo que os ha sorprendido Cuando estabais sacando el papel del quinto Que también habéis dado aquí en el estado Ya nos estábamos sacando el papel del quinto Cuando nos han llamado de Málaga Diciendo que habíamos dado al gordo también Ha tenido que volver muchacho Para recoger el gordo Mónica, ¿habéis sentido cuando os habéis enterado? Madre mía Mucha alegría y mucha alegría Y me alegro que haya caído aquí en ronda Que han venido gente de muchos sitios Diciendo que habían soñado que iban a caer aquí Pues estamos en otra de las administraciones Que ha dado el premio gordo En principio nos gustaría saber ¿Cuántos ha repartido de este gordo de la Navidad? Pues falta por confirmar Pero en principio ha sido un décimo por terminar Y nada, esperemos que haya sido más de uno Y bueno, ¿qué habéis sentido? Al conocer que habéis dado el premio Que más ilusión levanta en todo el año Pues la verdad que hemos hartado de alegría Porque no nos esperábamos para nada Dar el premio y muy contentos ¿Tenéis alguna idea de para dónde se ha podido ir el premio? Si se ha quedado en ronda, si se ha ido fuera Ni idea, la verdad Porque un décimo que se vende por terminal No sé, imposible saber quién es Si me ha siendo uno ¿Se ha acercado ya alguien preguntando? ¿Alguien que haya podido comprar el décimo? El ambiente en la calle si es extraordinario Ya se sabe que aquí se ha dado el gordo, ¿no? Es verdad, lo que pasa es que no se ha llegado nadie Tenemos una zona muy turística Y ya le decimos, puede estar en cualquier parte de España Pero vamos muy contentos O sea, vaya donde se vaya, estamos contentísimos Es difícil dar un gordo Además cuando lleváis tan poquito tiempo Representando esta administración, ¿no? Exacto, llevamos dos añitos Y la verdad que consideramos que tenemos bastante suerte Ya el primer año dimos dos premios Y nos hemos estrenado ahora con la Navidad Así que estamos súper contentos Súper orgullosos En cualquier caso, esta administración siempre trae suerte Sí, es una administración que tiene mucha suerte La anterior familia ya dio dos veces el premio gordo de la Navidad Y con la primera dueña, que fue la abuela de la anterior administradora Y Maica, que fue la última, la anterior también lo dio Así que es verdad que tiene muchísima suerte Reparte bastantes premios La afortunada De ahí su nombre, la afortunada Muy contento Enhorabuena Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!